Dos semanas, parte de hora. Quienes tres semanas a la fe. 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 ¡Yamos una cuarta que no entiendo de a uno por fa! Disculpa Susy por la bienvenida. Pero esta empresa hace agua y así no se puede trabajar. Claro, cuéntate una vaquero. Oye, perdona, pero allá afuera está la inscripción del trabajo. Ya hay que tomar una resolución. Esto es grave, ¿no? ¿Hay un juego, Cristina? Tómatelo en serio. Sí, es que no entiendo. Porque ayer estaba todo bien y de repente está todo mal. Y por la cresta de la milancia fue justo cuando más definición había que tomar Oye, a ver, ubícate, eso no fue culpa de la Cristi Oye, pero perdona en la jefa o no en la jefa ya, porque resuelva, a ti me solución, Cristina ¿Qué hago con la notaría? ¿Llamas tú o llamo yo? Yo no muevo ni un dedo más en esta oficina si no me suben el sueldo ahora mismo Seis años con las mismas condiciones, Cristina ¿Tú estás con nosotros, sí o no? No, Cristina, es que espérate, no te, no te, no sirve de nada, tenés que decir sí, no, no sé, liderazgo se necesita Ay, son chanchos igual, o sea, se fueron en la bolada Ah, es su primer día de jefatura Oye, lo de la notaría es verdad, en todo caso sucede No, si no lo digo por ti, Rodrigo, lo digo por otros Ay, ya Oye, Efraín, tu imposición es seis años sin imponerte, qué onda, y tú tienes peleado Ya, por ejemplo, tenés que reclamar, ya, por eso, dale, son tus derechos, tenés que hacerlo ¿Qué onda? ¿Se venenó? Hoy puedo mirar todo lo que fue Oh, 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 volver al pasar Muchas veces fui cerca y distante Oh, no Dejo que se apague todo lo que te hace mal No miro atrás Y si algo queda lo revivo y lo vuelvo a enterrar Estoy chata, no me sale ningún ejercicio Yo tampoco, Gastona No, tampoco ¿No tienen hambre? Hay pan, hay jamón, hay queso, hay paltas ¿No quieren comer algo? No, no tenemos hambre ¿Qué onda? Están a dieta Es que estamos muy guatonas ¿Cómo van a estar guatonas? ¿Quién les dijo eso, por favor? Oye, es mentira Mentira que a los hombres nos gustan las minas flacas Es un mito urbano, de verdad Pueden comer lo que quieran Hay leche, hay palta Ya, siguen estudiando ¿Le gustan rellenitas? ¿Sigamos? Ay, Pascuala Oí, Cate, es mi apaya No puedo creer ¿Qué le diste filo Sven? Pero mucho mejor que haya pasado ahora que un año más Bienvenida a Susi Ay, sí, qué bueno, porque te echábamos tanto miedo Ay, sí, yo también la he extrañado a usted Te juro que me caí de frío Pero ¿les ven? Ay, que lo pasamos bien mientras duró Es un mino increíble ¿Pueden creer que ni siquiera me hizo atado? O sea, se pasó, súper superado Porque hay hombres que superan mi conocimiento del alma masculina Que quieren que les diga O sea, y este mino es un misterio de mí Oye, ¿qué le pasó a la Cristi? Ay, bueno, es que está la cagada en la oficina Y como jefa no se la pudo, entonces salió arrancando ¿En serio? ¿De qué? ¿Qué es por tapo? No vos pajarito, ah, no Vos ponte firme nomás O sea, acabáis de asumir como jefa Así que la falda bien puesta Sí, nunca es fácil asumir nuevos desafíos Tienes que tener confianza en ti misma Por algo la Milena te eligió Es que la Milena no me eligió O sea, fueron los socios Y nada, ellos me cachan que no tengo dios portianos Ay, Cristi, ¿quién dijo eso? Te pude meter a todo en el bolsillo si querías Y además incluido a ese estúpido Rafael Susana, es que están todos, no sé, todos remontados Incluso tú pidiendo cuestiones que no se pueden Ay, ya se sé Ya, entonces ponte firme nomás, ah O sea, nada de tonto eres sublevado Firme nomás ahí Que no se te suban con el chorro Sí, que nadie te pasa a llevar O sea, no se pueden solucionar los problemas de un día para el otro Ay, es que los problemas están acachados Se caleta el rato en la oficina Entonces ahora como la Cristi es jefe Todos quieren ahí tratar de sacar algo Pero es que yo no puedo hacer nada Cristi, primero controlar el descontento, ¿cachai? Ser empática, asertiva, considerada Pero todo esto con coraje Sí, y nada de andar padeando, ah Mira que con gente como tú O sea, la gente al tiro se aprovecha Sin ponerte déspota, Cristi Porque empezó al tiro a escuchar ópera ¿Qué? Pobre que tiene melisis con la bruja La Milena No, no, olvídate, era como para, no sé, para O sea, tus debilidades tenés que transformarlas en fortalezas Eso es lo que tenés que hacer y te va a ir súper bien, súper bien Te divino la fortaleza, me gustas ¿Qué? Ya, como ir de frente Pero es que yo soy del tipo de persona que si va de frente es estrella ¿Me entendís o no? Entonces, no sé, como que no me da el cuero Ah, qué bien Sí Tienes seco, weón, o sea, debería una mina ultra mega valiente Cristi, tiraste un vestido y no veía la basura O sea, ¿cuándo pensaste que hayas firmado que una cinta? No, nunca Ya Te pidieron matrimonio tres veces Y las tres veces los dejaste pagando Eso es de una mina yay Para eso hay que tener los ovarios bien puestos Y tú lo hiciste, weón Sí, weón, o sea, sí, soy jugada Soy valiente igual Soy responsable y soy respetuosa Eres seca Soy que venta de mi vida Sí, sí Y soy que venta de mi pega también Sí, sí Faltó una plata de la agüita y dejo que tomaste el estilo Ah, perdón, 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 perdón Perdón, no siento, perdón ¿Qué onda? ¿Se ponen tus compañeras? Las de Super Maraca Oye ¿Cuál es la idea? ¿Se puede saber? ¿Por qué me hacías esto, eh? Ay, para, es que no cacho de qué estáis hablando ¿Qué pasó? Que estáis perfecto Te ponés todo coqueto ahí llamando la atención ¿Yo? ¿Yo coqueto? ¿De qué estáis hablando? Ubícate, Álvaro Tienes miedo y son mis compañeras Oye, oye, para, 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 para Yo lo único que hice fue ofrecerle pan con queso ¿Cómo se te ocurre que voy a andar coqueteándole? Si son unas cabras chicas, son tus compañeras ¿Estás loca? Ay, pan con queso, pan con queso Me gustan las minas gordas Oye, cuidado con la puerta Ya, mi negrita A ver si esta noche de reflexión le sirve para darse cuenta Que la estaba puro embarrando, po A ver Franklin ¿Negra? ¿Negrita? ¿Qué pasó? Franklin y la mamá Te cosiste, turco, vaca Y machista Ah, no Ah, no ¿Qué se cree este guatón infeliz? ¿Ah? Que yo de que puede trabajar con mi negra No puede ser, no, usted juega El papá tiene que ir a hacer lo que el papá tiene que ir a hacer Este guatón degenerado se la va a ver conmigo ahora Por la cresta de la negra también Que está haciendo Ay, turco, esto es humillante Estoy en mi lugar de trabajo Yo te lo advertí y tú no me quisiste escuchar Así que ya, caminando Me estás secuestrando, ayúdeme Me estás secuestrando Acá ya está que el guatón sabe perfectamente lo que le conviene Así que ya, partimos Andándote, dicen ¿Por qué andando, oye? Este es mi trabajo Dejarlo con una falta laboral grave Grave, ¿ah? Sí, trabajo, trabajo Las pelotas, negras Por favor, te he tenido bastante paciencia Así que ya, partiste para la casa A ver, turco Me están faltando mis derechos básicos como mujer Te voy a denunciar, ¿ah? Te voy a denunciar, turco Sí, me vas a denunciar, negras Esta cuestión la estás haciendo Para puro cargarme la piña Sí, para puro cargarme la piña Nunca le he trajado ni un peso a nadie Así que ya, se acabó esta cuestión Se cortó el jueguito Nos fuimos ¿Turco? ¿Qué? ¿Qué? ¡Turco! ¿Qué? No, ya, ya, calladita Se ve más bonita Ya, nos fuimos nomás Y pobre que te vuelva a encontrar En este local de porquería Ya Chao, turquito Y las comisiones te las deposito a ti, ¿no? ¡Amigo! Calita, negras Y las comisiones te las deposito ¿Sabes qué voy a hacer con las comisiones? Te las voy a ir metiendo por la raja Botón caliente Ya, cállate, negrita Nos fuimos pa' la casa Chao, chao, negrita Nos vemos mañana Adelante Permiso, señorita Cristina Adelante, Efraín No tienes para qué decirme, señorita De verdad Pero, nada Te estoy llamando porque Nada, siéntate O sea, en el fondo Quiero ir conversando Con cada uno de ustedes Sus problemas Y poder solucionarlos En tu caso particular Ya mandé un mail Para que vieran Todo el tema de tu sueldo Así es que eso ya está en curso Ya, igual Eso se demora harto ¿No? Sí, pero yo me comprometo A estar súper pendiente de eso Ya ¿Algo más? No, gracias Ay, qué bueno Porque el deber de una jefa Es estar al servicio De sus empleados Ah, bueno Si, ya que estamos en esta Le digo al tiro De que Hacen falta hartas cosas Aquí en la oficina Por ejemplo Útiles de oficina Útiles Como lápices Corrector Destacador Redmas de oficio Y de carta Porque no tenemos Y también Se acabó el café Y no hay plata En la caja chica Porque el Rafael se la gastó toda Y no me quiere dar plata Para los gastos ¿Cómo, mamá? O sea que yo Me gasté la plata No, no digo Gastártela Así a lo loco Me imagino que la usaste Pero también tienes que Ponerte en mi lugar Que como jefa Ya, mira, mira Cristina Es bien simple El condor se lo montó Rodrigo Él tenía que hacer una escritura Se le ha hecho el plazo Lo montó de nuevo Y yo tengo que pagarla Ah, yo tengo los recibos Ahora el tema acá Es que tu ex Viene solamente a calentar la silla Y a cobrar el cheque Eso es todo Ahora, al maricón del Efraín A ese me va a gustar Ahora No, no, no Rafael, porfa Rafael Yo no sé Qué le dijo usted al Rafael Que ahora la agarró conmigo Y yo soy el que más trabaja En esta oficina Soy junior, secretaria Hago el aseo de vez en cuando Preparo café Y el sueldo Si Rafael no sacó nunca las firmas Porque no eran clientes de él ¿Sabés lo que pasa? Que ese tipo Ese weón Ese weón me tiene mal Y por eso Siempre me está trancando la pelota Eso es lo que pasa No, no Pero lo que yo siento Es que quizás Si tú pasaras más tiempo en la oficina De repente como que Si tú misma me dijiste Que pase más tiempo con la luna Y yo necesito Que me pongan un teléfono fijo Porque me gasto Toda la plata de mi celular En cosas de la pega ¿Qué onda? Cristi, qué onda Tú le dijiste al Efraín Que ahora yo tengo que hacer los cafés Ahora por culpa suya La Susana y Rafael Están enojados conmigo Yo pensé que podía confiar en usted Por si me dio a Cristina Niña Clary Ya pues, mi amor Avance pues Llegaron mis niñitas Vayan a lavarse las manos Porque vamos a almorzar Vamos a almorzar La Dani se cortó Pésimo La tía me dijo Pero, ¿cómo? Sí Vaya, vaya Tienes la uña muy sosa Por mi amor Vamos a lavar a la manito Venga Toda la uña es sucia Y con plasticina Voy Hola ¿Se puede? ¿Qué estáis haciendo aquí? Ay, es que Como no me contestaba Ahí el teléfono Llamé a la editorial Y hablé con la Nelly Y me dijo que Que nada Que ya no trabajáis ahí Que se habían peleado Muchas gracias Alumnas Qué suerte que estaba en la casa No nos peleamos Yo la eché Que muy distinto Pero, ¿estáis bien? O sea Me quedé preocupada El otro día Porque te noté tan triste No, está todo muy bien Muchas gracias Sí, sí, gracias ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo se te ocurre venir Hasta mi casa? Ah, ¿pero por qué? ¿Por qué está en mi casa? ¿Crees que te lo expliqué de verdad? Ay, Aliro ¿Qué te pasa? Esta es mi casa Podría estar mi mujer Están mis hijas ¿Qué parte no entendí? ¿Crees que te haga un dibujo también? ¿Qué tenía en la cabeza, mujer? Yo vine porque estaba preocupada Preocupada En buena, en serio No sé Pensé que te pasaba algo Pero Parece que me equivoqué Igual que bueno que estoy fiel Chao Pablo, Pablo Pablo, Pablo Pablo, Pablo Pablo, Pablo Ya, ya Voy, voy, voy Ya, ya ¿Qué estáis como pegué ese, güendr? Sí, ese Vamos a churrar Vamos a churrar Pero Pero, güendr, no me caigues en la alcadería No, pero es el... Hola. ¿Qué onda, verga? ¿Cómo estás ahí? Aquí, tratando de sacarle el rollo a la cabra chica que anda cada día más rara. ¿Avina con qué le doy ahora? Ya nos contó, güey. Ya sabes perfectamente, güey. Te andás diciendo el lindo con las compañeritas. Sí. Nada que ver, pues, verga. No, no, nada que ver eso. Si la pascualita nos contó todo ya, güey. Qué feo, ¿eh? Qué feo, güey. No, pues, huevón. Es que tenís que tener criterios, pues, verga. ¿Castán? Son películas que se pasan a la cabra chica. Yo no he hecho nada, tonto. ¿Cómo se te ocurre? Claro, oiga, pero... Son rollos de ellas. Es que tiene que entender usted a la pascualita. Es una mujer muy sensible. Es una niña todavía. ¿Cachai que este es un guán pelotudo como el Waldo? ¿Cachai esta, güey? ¿Me entendí? O sea, la cabra... Pero, güey, en serio. O sea, la cabra chica, güey, está formándose, güey. Está en desarrollo y está absorbiendo todo, ¿me entendí? Todo la modifica. Podería un referente para ella, compadre, ¿cachai? Sí, un pilar fundamental, un ejemplo, bolvarito. Sin contar que ahora a esta edad se daría el complejo del extra, ¿cachai? O sea, la pendeja, además, te ve como su amor. Su padre es su amor. ¡La hueá es súper compleja, güeyón! ¿Y qué hace usted? ¿Qué hace usted? Anda por la vida ahí dándosela de sex symbol. No, pues... Tenís que tener delicadeza, güey, si no podrías, güey. Ay, ya, entonces, ¿qué hago con la pendeja? Díganme qué hago, ya que usted es un experto en psicología adolescente. ¿Qué hago, pues? Si la hueá es perúa, perúa. Pero me extraña el barito. No, es que me extraña. Hay que tener dos dedos frente. Tienes que ser más amoroso con ella. Hacerle un cariño. Por favor. No podáis ser tan brutos como dirís vos, porque con nosotros está bien. Pero con la cara de una chica no vamos, compadre. Ay, ay, ¿y qué más? Ay, ¿y qué? Cacha la actitud. Cacha lo que estábamos diciendo y la actitud que tenís. O sea, no tenís ninguna empatía. No, 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 no. Caso perdido, güey. Caso perdido. Retírate de mi local, güey. No, no, no. Hablas puros lugares comunes ustedes. Puros lugares comunes. Puros lugares comunes. Puras guas clichés. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Bueno. ¡Estoy ocupada! Chuta, perdona, Cristi. Vuelvo en otro momento, ¿vale? Edson. Perdona, Edson. Pasa, por favor. Pasa. Siéntate. Ay, aquí dio este honor, Edson. Ay, qué bueno. Pasa, por favor. Siéntate, de verdad. Perdona. Estoy como un poco... No, está bien. Pero no es ningún honor tampoco. Vengo a cobrar. A ver. ¿Qué cosa? El taller de motivación. ¿Cómo? ¿La Milena no lo dejó pagado? No. Eh... ¿Sabes lo que pasa? Que... A mí no me dijo nada. O sea, quizás dejó algún cheque. No sé, no tengo idea. Pero es que no me dijo nada. Es que yo estoy de jefe interina. Pero... Tranquilo, está bien. Yo... Me voy ahora. Vuelvo en otro momento. Ningún problema. En serio. Sí. Te lo agradezco un montón, de verdad. Porque... Como que aquí está la grande. O sea, como que no... Está un poco caótico todo. Eh... Como que parece que no me la puedo. ¿Por qué dices eso? Que soy pésima jefa. ¿Por qué no me la puedo? Porque... Me sobrepasa. No puedo, de verdad. Bueno, pero... Podría hacer un curso de jefatura. ¿En serio? ¿Que haces cursos de esos? Sí, claro. Es en Cuba. Una semana. A toda la red. La Milena ha ido como tres veces. ¿En qué? Muy bueno. Ayúdame, porfa. ¿Ayudarte cómo? Lo sé. Tiraste una papita, algo, algo donde me pueda agarrar. Alguna luz, algo... Es que no es tan así vos, Cristina. No, no sé. No conozco tu caso. No, no sabría qué decir. ¿Te puedo contar? ¿Tienes tiempo? En realidad no. No. Mira. Lo primero que tienes que hacer... Es encontrar tu estilo de liderazgo. Mi estilo. Claro. Mira, tú y la Milena son personas completamente distintas. Sí. La Milena tiene otras capacidades, otras habilidades. Tú tienes otras fortalezas. Por ejemplo... Tú eres mucho más ingeniosa. O... O más contenedora. ¿Contenedora? Mira. Míralo así. Imagínate que afuera son puros pollos. ¿Ya? ¿Qué harías tú como una gallina para que ellos te sigan? O si fueran puras ovejas. ¿Cómo serías tú como un... Perro ovejero? ¿Eh? 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 De ese guatón califo más encima? Mira, weón. Mira, weón. Nos mete en el lío. No piensa en las cosas antes de hacerlas, weón. Nos mete y nos mete y nos mete. Ay, weón. Como si uno no tuviera suficientes problemas ya en la vida, weón. Papá. ¿Tú también anda con drama? A ver, cuenta, weón. Cuenta, weón. La pendeja está la Paula, weón. Si, nos mete aquí mismo. Ahora mi casa. Mi propia casa, weón. ¿Qué? ¿La ex alumna? Sí, weón. ¿Cómo tan desubicada, weón? ¿Qué tiene en la cabeza? A ver, pero para. ¿Cómo es la cosa? ¿No se suponía que la flaca esa era una discípula nomás? Sí, pues sí es discípula nomás. Pero igual, weón. ¿Cómo se viene a meter acá? Pero igual, ¿qué? Pero igual, ¿qué? Si se supone que con ella no pasa nada, weón. Bueno, si no pasa nada. Déjalo, pintalo, weón. ¿Se te tiró? ¿Qué? ¿Te la comiste, weón? No, 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 no. En la casa, weón. Me vino a preguntar por qué me había retirado de la editorial. Simplemente eso, nada más, weón. Bueno, ¿y cuál el problema, entonces? Si que no pasa nada. No, pero igual. Si no temo nada, pero igual. ¿Cómo vas a venir aquí a mi casa, weón? ¿Qué estás mirando para el lado, satanás? ¿Cómo se te ocurre preguntar eso, weón? Desubicado, un poco más respeto, weón. ¿Cómo se me ha pasado nada? Ten cuidado, perro. Ten cuidado. Yo creo que te estáis tirando los perros vos solito. ¿Qué perro me voy a tirar? Si no tengo ni perro. ¿De qué estoy hablando? Ah, weón. Eso nomás te digo yo, ya, tranquilo, weón. Relájate. Estoy relajado, weón. Mejor me voy, weón. Porque capaz que después tenés los monos y me terminé agarrando cornetas también, weón. Ay, ya. Bien nerviosito, te dejo la paulinita esa. Si nos estáis nervioso, weón, porque están las niñitas. También vos te debes ubicar. Ya, ya. Yo me voy también. No, no te vay, weón. Si viniste a tomar algo, ya tomémonos algo, weón. Estoy manejando, weón. Igual, weón. Igual, weón. Igual, weón. Igual, weón. Igual, weón. Igual, weón. Ya, ya. Ven, ven a sentarse. No, si me voy, weón, te quiero hacer una weón. ¿Qué te vas? Una weón pregunta nomás. ¿Cuántas leyes dedicadas a la paulita ya? Vamos, vamos. ¿Qué tal la leyes? Ay, si no escuchas nada, weón. ¿Cuántas leyes dedicadas? ¿Cuántas leyes dedicadas? Voy a tomar una weón yo y me la voy a tomar solo, weón. No, 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 no. No, 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 no. Mejor anda, no, no. Ya, 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 ya. Pero mira qué linda letra. Jamás pensé, fíjate, que, que Cristina Moreno, ¿no? Que entró todo en matar a su madre, por cierto, iba a convertirse en una jefa. Mamá, de verdad, ¿puedes parar con eso? O sea, yo ya te pide, perdón. Ya te expliqué lo que pasó. Sí, ya pasó, pero perdóname de una vez. Sí, está bien, ya pasó. Yo pensé que ahora, no sé, que ibas a estar súper orgullosa de mí. Realmente estoy muy contenta, dichosa. Lo que sí me llama mucho la atención, tengo que decírtelo, por cierto, ¿no? Es que Milena, oye, haya permitido que tú accedas a este cargo, ¿verdad? Gracias, mamá. Gracias, sí, gracias, de verdad, por tirarme como tan para arriba, como darme ánimos, como segurizarme como persona. Ah, ya, 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 ya. ¿Tú quieres que yo te diga algo? ¿Quieres que te dé consejos? No sé, mamá, también de repente, no sé, como que, o sea, sí, pero no, porque también me da miedo como las cosas que hice. Ay, Cristina, ¿qué importa si lo que yo te diga a ti te entra por aquí y te sale, fíjate, por aquí mismo porque finalmente tú siempre haces lo que tú quieres hacer y ya está? Igual también me da miedo como meter la pata. Mira, lo raro, mi amorcito lindo, sería que tú tuvieras éxito. Éxito. Eso sería raro. Tú eres así, ¿me entiendes? Eres, eres así y ya está. Escuela, mira lo que te traje. Sí, yo, ¿qué querés? Berlines, medias lunas, ¿ah? Cómate uno. ¿En verdad tú querés que enguarte como vaca? Oye, qué tanto, soy un berlín. ¿Qué, qué te va a hacer uno? ¿No te gustan los pasteles a ti? ¿No te gustan? Ay, ya, gracias, igual. Quizás me como uno para el desayuno, no sé. Ah, bueno, qué bueno, bueno, bueno. ¿Igual? ¿Qué? Estoy captando lo que estoy tratando de hacer. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Ah, pues, ser buena onda. Sí, vos, ¿qué tienes? Está bien. Si querés ser buena onda conmigo, yo sé algo que sí podía hacer por mí. ¿Qué? Siéntate, siéntate. ¿Tú me podrías llevar a convencer a mi hija a que me deje hacer un tatuaje? ¿Un tatuaje? ¿Cómo se te ocurre que te vaya a hacer un tatuaje? Ay, ¿viste cómo erís? Y te explicaba y te ponía así. Ya, a ver, ya. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Ya, a ver. ¿Qué clase de tatuaje te quería hacer? Porque tú cachai que son para toda la vida, para siempre. No te lo podís sacar. Sí sé, no soy tonta. Ya, pues, ¿cómo? Mira. No más. Letras chinas. ¿Para qué? ¿Para qué? Me quiero tatuar en chino mi nombre. Yo gasto que no me voy a reventir de mi nombre, ¿no? Ya, a ver. Y dime. ¿Dónde te quería hacer el tatuaje, eh? Acá arriba y en el poto bien grande. No, ¿cómo se te ocurre que te lo vayas a hacer en el poto, no? Ya, sin bromas, no. La carita que pusiste. No, no gasto, ¿no viste? Yo gasto que en el brazo, acá en la nuca. No sé, vos. No sé. ¿Sabés qué? Mira, si me preguntáis a mí, yo no encuentro un poquitito guarro. ¿Un poquitito qué? Un poquitito mucho, mucho. O sea, vaya a andar con esa cuestión así medio ordinaria toda la vida, puesta, no sé a dónde, para siempre. Ya ahí como mi mamá. Tiene como tres. ¿A Vanessa tu mamá tiene tatuaje? No sabía, eh. No, en serio. Sí, puh. ¿Y qué gacho que se lo hizo así después de que estuvieron juntos? Tiene una letra china, eh. De más... Dice Álvaro, vos, ¿no? Ya, en serio. ¿Me estás hablando en serio o me estás engrupiendo? Ay, sí, es verdad. Yo jamás le he visto nada. ¿En serio? ¿En serio? Tiene uno acá arriba de la pechuga, otro atrás en la espalda. Igual es más piel porque este chiquito es como una mariposa. Y... ¿Qué? Y tiene otro. Bien. ¿Dónde lo tiene, puh? Ya, puh, ¿dónde lo tiene? Cuéntame. Ya, puh dime, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dime, ¿dónde lo tiene? Ya, puh. Dime, ¿dónde lo tiene? No, te vas al colabo, te vas al colabo. Dime. ¿Dónde? Ya, oh, tiene una arriba en el cachete. Es como un símbolo vasco ese, en verdad, aunque acá está bien lo que dice. O lo que significa. ¿Qué estás imaginando, cochino? Tiene una mano besada. Sí. Mira. ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando acá, por favor? Dejen esa cuestión ahí inmediatamente. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo más...? Ay, Turco, ¿qué te pasa? ¿Qué estáis haciendo acá, negra? ¿Te volviste loca? ¿Qué está pasando? No, no, me vuelto loca. ¿Qué querés que me quede en la casa aburrida? O sea, si no puedo trabajar con Abulé, mi compañía. Me vine para acá, pues, Turco, a ocupar el lugar que me corresponde. No me cuadras. ¿Cómo? Eso, pues, ya estoy que lleven eso para adentro. No, que lleven eso para adentro. Déjenlo ahí abajo ahora mismo, por favor. Yo soy el que mando acá. Ya, abajo le estoy diciendo. Negra, tú no puedes llegar y venir así a ocupar mis cosas y a instalarte en mis lugares como si nada. Esta cuestión la estaría haciendo para sacarme de queso. ¿Cómo la voy a estar haciendo para sacarte de queso? Lo hago porque sé que tengo un tremendo potencial y que puedo hacer un gran aporte para nuestra empresa. ¿Nuestra empresa? Sí, pues, Turco, nuestra empresa. ¿Y sabés qué? Harta falta que le está haciendo como una nueva energía. Por favor, está la mina, Fabiola. El negocio está bien así como está, ¿ok? Sí, pues, Turco. Está bien, claro que está bien. Está bien porque están bien cuidados los intereses. Ah, pero hay que tener cuidado porque el dólar sube, baja, sube, baja, sube, baja. No, tú teniste el año que te vi, Negra, por favor. ¿Por qué no se va para la casa mejor y me deje de hinchar? Ver que tengo hartas cosas que hacer como terminar de cerrar un trato con el cliente antes de que sube, baje, sube, baje el dólar. ¿Tú eres Turco, ah? ¿Querés que me quede en mi casa? ¿Ah? Pensando en mis problemas. ¿En que no sirvo para nada? ¿En que...? ¿En que quizá ni siquiera soy capaz de darte un hijo en eso? Mi amorcito, no se ponga así, no diga eso, por favor, ¿ya? ¿Pero es que me siento sola vos, Turco? Me siento mal con esto. Mi amorcito. Usted no está sola. Usted tiene a su hombre al lado, tiene a su marido. Yo te amo. Te amo demasiado, Negrita, y no te voy a dejar sola. Y si usted es feliz aquí conmigo, trabajando aquí conmigo, bueno, entonces se viene a trabajar conmigo. ¿En serio? Sí, pero yo quiero verla a usted feliz. No la quiero ver triste nunca más en la vida, ¿ya? Ya. Te amo, Negrita hermosa. Y yo a ti, Turquito. Ya. Eh... Atención, chiquillos, me pueden escuchar un segundo. Eh... O sea, nada, quería como... Yo sé que... O sea, que no he manejado las cosas como quizás ustedes hubieran esperado. Eh... Pero bueno, les quería pedir como comprensión en el sentido de que tampoco es tan fácil estar como en mi posición. Sí, claro. Para algunos más que para otros. Puede ser. Sí. O sea... Puede ser, pero en el fondo ya entendí. O sea, entendí que lo importante es que... Que nada, que... Que uno sea como uno es. Y yo no quiero ser una jefa déspota. Yo quiero... Quiero ser una jefa como que haga un ambiente más cómodo. Eh... Un ambiente en donde todos se sientan con la confianza a expresarse. No sé. O sea, así como... Como existe una filosofía Simunovic. Eh... Quiero contarles que también existe una filosofía Moreno. Eso. Y... Y mi filosofía tiene que ver con... Con compartir. Con... Con expresarse. Con que todos y cada uno de ustedes se den cuenta que juntos formamos esta empresa. Que juntos. Tú, tú, tú y tú somos CSM. O sea, para ser más concretas les quiero proponer una actividad. Una especie como de... No sé. Momento de grupo en donde nos podamos conocer mejor y distendernos. ¿Eso hoy día? Sí. ¿Es obligatorio? Eh... No. No, pero de todas maneras sería bueno que participáramos todos. ¿Pero lo pagarían como hora extra? Eh... O sea, mejor hagámoslo entonces en horario de oficina. ¿Y nosotros tenemos que comprar todo? Eh... No. O sea, sería ideal que cada uno aportara algo y... Nah, yo me bajo con las pizzas. No, ya, 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 ya. No, ya, ya, ya. No, ya. Aliro, ¿qué se supone que hago con toda la horda de papeles que hay en el living? Recaté algunos que son tuyos. ¿Qué? No sé, ponlo en el tacho del reciclaje y yo lo llevo el fin de semana, bótalo. Pero mi amor, son tus escritos. Por eso mismo, bótalo. Aliro, ya. No sé, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Parece una pataleta de la Dani. No, no hay ninguna pataleta, te lo digo muy en serio y maduramente, bótalo. Bueno, entonces yo quiero que me cuentes serio y maduramente por qué cambiaste de opinión así tan repentinamente. Me fue mal en el coloquio. ¿En serio? Me criticaron y yo me fui a negro, no supe cómo defenderme. Me humillaron. Pero amor, ¿por qué no me contaste antes? ¿Qué te iba a contar? ¿Que me dijeron que no tenía talento, que no sirvo para la literatura, que me retire, que soy un fracasado? Eso te iba a contar. No, no digas eso. Tienen razón. La guada de la literatura erótica es una mierda. Y yo lo sé. Porque yo sé que tengo mucho más que entregar. Yo también, mi amor. Yo también sé que tienes mucho más que entregar. De verdad, Cami, ¿tú crees que yo tengo cosas que decir y que yo me puedo dedicar a la literatura? Pero, ¿qué más le iba a decir? Se me pilló de improviso. La verdad, no más, pues, amiga, que su libro es como el hoyo. Ay, ya. O sea, por favor, no puedo ser tan bruta. Si le digo eso, se suicida, se tira al río. Pero, ¿sabes qué? Lo peor es que yo le publiqué el libro. Al fin y al cabo, yo soy la culpable, ¿te das cuenta? En el fondo, sí, po. Pero, bueno, si quieres volver a hacer clases, que las haga. Pues, mira, no será muy bueno, pero por lo menos le pagan todos los meses, ¿o no? Fabiola, meneses, por favor, no seas vaca. Ya, 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 perdóname. Es que no sabés cómo estoy. Te morís como un hombre de todo el turco. Sabés que un turco, no sé, un retrógrado, un machista. Estoy mal de verdad. Pucha, qué rabia. No puedo creer que el turco ahora no te deje trabajar, Gabi. Agradece que tenía un marido que te deja hacer lo que quieras. Y eso es un calientavieja, ¿eh? ¿Gabi? ¿Aló? Ay, con todo tan sensible. Qué rico, apetita. Estamos pasando muy bien, ¿verdad? Porque es rico estar todos juntos, como unidos, como una gran familia que somos. Entonces, Cristina, eso no es parte de la filosofía sin uno, he dicho. Bueno, pero lo que pasa es que también uno puede como rescatar cosas de otras filosofías, si son buenas. Oye, ¿se puede fumar, cierto? No, no, por favor. Por favor, no. Cristina. Mejor que no, mejor que no. Ahí va. Uy, qué jebe que hay gente que le cuesta tanto entender que no todo en la vida es carrete, 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 carrete. Uy, qué jebe como hay gente que lo pasa pésimo siempre. Ay, 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 no sé por qué está diciendo eso, o sea... No, 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 consentemos. Oye, estamos aquí para otra cosa, para mejorar el clima laboral, ¿verdad? Para limar las perezas, los conflictos que puedan haber. Ya, que en parte. ¿Sussi? ¿Algo que decir, algo que... Rafael? Bien. Bueno, entonces vamos directo a la dinámica, O sea, como para empezar a soltarnos Como una previa de dinámica Como... Y ahí vamos viendo qué va saliendo Tiene cada uno su plumor Y... En el fondo como que yo les propongo A ver, nosotros Somos estos Estamos dentro De este gran corazón C S M Aquí, la familia, la empresa Vamos a ir poniendo como algo así Como una cualidad Que nosotros sintamos que la empresa tiene Que nosotros tenemos Que este gran corazón tiene Que es parte de nosotros Una cualidad, no sé Y después vamos a poner una cualidad Que nosotros pensemos que esta empresa le falta Pero siempre en cualidad En positivo Eh, ya ¿Quién parte? Yo parto Ya, se me ocurre Nosotros tenemos Un Buen De-se-m-pe-ño Lo tenemos Sale de aquí En positivo ¿Pero qué nos falta? Pienso y digo sí Nos falta más U-ni-ón Es algo que no tenemos Que necesitamos ¿Quién sigue? ¿Pero qué onda, Álvaro? Una cabra chica ¿Cómo te convenció? Pero sí Un tatuaje nomás Nica Después se arrepiente Muy chica ¿Ya? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No te hagáis la tonta Hay que predicar con el ejemplo Vos, Vanessa ¿O no? La Pascual es muy habladora Sí No le voy a contar en nada ¿Y aquí es? Así que unos tatuajes Bien honderos Muéstrate uno ¿Estás loco? Ay, muéstrate uno Oye, Álvaro Claro, el de la mariposa Por lo menos, muéstrame No Por favor, muéstrame ¿No? No Eh, quiero buscar unas cosas de... Por favor ¿Por dónde pasa? Ya, Puchitillo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Como tan poco participativo O sea, no sé Ustedes también trabajan acá ¿Qué onda? ¿Les da lo mismo? Oye, Cristina Sorry, pero no puede ser tan iluso O sea, no creáis que en media hora Vaya a arreglar todo esto No No, pero igual Pueden ir saliendo cosas No sé, podemos O sea, ir diciendo como Compartir lo que sentimos ¿Qué amas, papá, en la cocina? Uy, papita Sí Yo no agarria al mueble Igual le debe ser del año Mi tía, Kika Sí, pues seguro que van a estar Súper ranza ¿Papita? Bien, igual salvan La broca Ya, chicos Ya, de verdad Que tienen que participar O sea, soy su jefa ¿Y cómo soy su jefa? ¿No? Una convivencia Una dinámica agrupada Y tú salís con que soy su jefa No es un poco autoritario Es verdad Yo soy la jefa ¿Qué te metió oficial, tío? ¿Por qué te metiste? Yo no te voy a ir ¿Están buenas, tío? Buenas, buenas, Fren Grande Igual están rancias, pú Ya No, no, no No más No más No más Poder vivir en el papelógrafo Eh, da lo mismo No escribamos Digamos Palabras Palabras decir sin escribir Decir una palabra Que se les venga a la mente Vamos Lata Chef Hambre Buena, bueno Bien, bien Pero ahí pasó como algo Como Ahora tratemos de que las palabras que digan tengan más que ver con CSM Injusticia Poca plata Poca plata Estrés ¿Oportunidad? Vamos mejorando Bien, bien Súper bien De verdad Para mí ha sido como muy bonito esto O sea, como ir escuchando sus opiniones Como que siento que No sé, de alguna manera Ustedes con las cosas que han dicho Me muestran como un camino Hacia Hacia dónde seguir Y de verdad les agradezco mucho su opinión ¿Alguien quiere seguir? Es que yo vengo recién llegando a Noruega Pues bueno, no sé No tengo mucho que aportar Eh... Prefiero que sin garabatos Porque es como una actividad laboral Entonces es mejor como cuidar lenguaje Eh... No, como... Oye, en serio, sorry, pero Falta mucho Que de verdad Hace hambre además, Cristina Sí, yo tengo que avisar para que alguien se quede cuidando la luna No Estamos en lo último, de verdad O sea, están saliendo muchas cosas Vamos que... Voy a ir a buscar las pizzas ¿Ya? Las pizzas las busco Y después cerramos con una última actividad Pero... Pero mantengan Mantengan en lo que estamos ¿Y eso no puede ser otro día? No O mejor nunca, si ya está No, 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 no No, logramos el ambiente Entonces ahora les pido que lo mantengan Yo voy y vuelvo volando, de verdad ¿Ya? Ya, voy... Ya, yo te acompaño No, 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 no No, 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 no No me acompañes No, es que Susi, mira Eh, sigan acá Y nada, conversen Mantengan la atmósfera Se conocen más Se conversen Ay, sí, yo los conozco demasiado Uy, qué buena, hijo Está aquí una buena Ya Voy, vuelvo, volando Ah Eh, recuerden Los promones están ahí Entonces sienten la necesidad de ¡Pah! Ir, escribir Lo que necesitamos Lo que... Está todo bien, todo bien Pero mantengan Mantengan lo que tenemos Lo que conseguimos Por favor Ya Ok, mantengamos eso Uy, ya Esta dinámica está demasiado aburrida Sí, un poco Oye, ¿por qué? ¿Por qué no? No sé ¿No te voy a comprar algunas cositas allá? ¿Qué? ¿Quieres que compre un copete? ¿Ni qué tiene? ¿Estamos en el colegio acaso? ¿No podemos tomar algo? No sé Pues parlo un poquito más de onda Está gustioso No sé Sí, en realidad Porque con las pizzas Un par de copetes Estaría bueno igual ¿No? Sí, pues Ya Sí Oye ¿Qué la Cristina quiere compartir? No sé La convivencia y todo eso ¿Por qué no compartimos así A lo grande? ¿Tú tenías el número De la gente esta que trabaja acá al frente? ¿De la base? ¿Con el centro? ¿De la panadería? Sí, sí, sí Sí, eso Todo, todo, todo Ah, sí, sí Lo tengo Sí, sí ¿Aló? Aló, mi amor ¿Dónde está ahí? Hola, amor Aquí en la oficina todavía Ay, ¿por qué tan tarde? ¿Pasa algo? No, no Es que nombraron jefa a la Cristina Y está haciendo una convivencia aquí Súper largo ¿Se fue la Milena? No, no Es por un rato nomás Es provisorio Ay, pucha Justo hoy día ¿Por qué? Porque está mi papá ¿Qué? Está Pero me voy para allá al tiro, pues, mi amor No, no, no No te preocupes Ya se va yendo Se aburrió a esperar Ya, pero Pero, pucha, no Pues explícale que Que estoy trabajando todavía, pues, ¿ya? Claro Igual fue bueno que estuviéramos solos Ya, ¿y todo bien? Sí Conversamos un rato Dijo que no echaba de menos Estaba triste igual Me imagino Oye, ¿le gustó la casa? No sé, yo cacho Ya, pero ¿Le serviste algo? Comía Había vino guardado, ¿te acuerdas? Es que mi amor Nos comimos todos Ayer, no sé Le di lo que encontré nomás Ay, Turquito Qué entretenido esto De estar diseñando Los nuevos averoles De los empleados Hablé con el tío Abdel Jalimi Me dijo que me va a hacer Muy buenas cuentas de la textil Nuevo averoles, negrita ¿Y qué tienen de malo los viejos? Ese es un diseño que lleva años En mi familia Por lo mismo, pues, Turco Tanto lo ha pasado de moda No sé, porque hay que buscar Una cosa como nueva Fresca para empresas Una nueva imagen Que sea como Más fashion Y más cálida, pues, Turco Como yo A ver, a ver, negrita Usted no puede llegar Y tomar decisiones a tonta y a loca Usted no se manda sola, pues ¿Ah, no? Mira, yo pensé que era parte De mi nuevo cargo Subgerente a tomar decisiones, pues, Turco Bueno, a ver, mi amorcito Justamente de eso necesitas hablarle Ya, cuéntame ¿Qué más quiere que haga? A ver, mi amorcito Lo primero es que Es que tú te tienes que familiarizar Con todas las áreas del negocio Ya, pues, Turco Fantástico Pero tú sabes que me muero De ganas de aprender Además que ya está claro Que nadie me gana En la industria automotriz O sea, con suerte Tú que me empatáis nomás Ay, negrita, por favor No te subáis por el chorro, ¿ya? Ay, ya, mi Turco No sé cuánto Lo que pasa es que tú Estás tan, 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 tan Tan contenta Que me vengo de las carterías Ya, mi amorcito Mira, la cuestión es que En mi familia Hay tradiciones que son muy antiguas Sí, y otras bien obsoletas Bueno, mi amorcito Y nosotros las respetamos demasiado Porque son cosas que han venido De generación en generación Incluso de antes De que mis abuelos llegaran a Chile Cuéntame esa historia La de cuando tu bisabuelo Se rapta tu bisabuela en el camillo Y me encanta Ay, sí, mi amorcito Sí, es muy romántica Pero aquí la cuestión es Es que el legado Nosotros lo seguimos al pie Y a las letras, mi amorcito El negocio para nosotros Es como nuestra universidad ¿Me entiendes? Es un camino de conocimiento Para subir Pero para subir Y surgir con equilibrio Y humildad, mi amorcito Turco Me están pasando cositas A ver, sí Me gusta cuando hablas así Bueno, mi amorcito La cosa es que La tradición Es que hay que partir desde abajo Desde abajo ¿Desde abajo quiere que parta? Desde abajo quiere que parta De abajo parto Mi amorcito Ya, por favor Le estoy hablando en serio Pues no me agarre todo Para la chacota Ay, ya Qué pesado De fin abajo, entonces Abajo, pues mi amorcito Hay que hacer inventario Hay que entrar y sacar autos Hay que ordenar la bodega Limpiar el polvo Que hayan en las bodegas En las cajas Qué sé yo Hay que acomodar cosas Hay que ser un obrero también Ah, bueno Un poco indigno Para mi nuevo cargo De subgerenta Pero si es una tradición familiar Hay que hacerlo Lo más po' acepto ¿En serio, mi amorcito? Sí, pues tú Ay, pero qué cosa más buena Qué felicidad Qué tranquilidad, mi amorcito Yo pensé que se iba a poner Una fiera Cuando supiera que tenía Que lavar los autos ¿Ah? Pero es súper fácil, mi amorcito Ahora hay unas máquinas Todas buenas que te llegan Abre tu un botón y Empieza a lavar Y más encima Es muy entretenido Lavar los autos Libreos también, ¿no? ¡Sí, Milena! O sea No La música No Tiene que ver Con una dinámica El grupo Que estamos Haciendo Pero no Es como para que Para que Para que Como que Sea un estímulo Para que todos Trabajen mejor En CCM Una dinámica De ese tipo Te corto, Milena Y te llamo, ¿ya? Que estés bien Suerte ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Bájate ahí! ¡Bájate ahí! ¡Ahí! ¡Bájate ahí! ¡Hola, hola! ¡Bájate ahí! Susana ¿Qué estás? Me has ocurrido A tu dinámica Huayona ¡Bájate ahí! ¡Bájate ahí! ¡Bájate ahí! ¡Bájate ahí! ¡Bájate ahí! ¡Qué estés bien! ¡Futuro! ¡Bájate ahí! ¡Bájate ahí! ¿Por qué estás tan potas de foto? ¡Ah! ¡Porque es una técnica Ancestral para ver el futuro! ¡Bájate ahí! ¡Se acaba de fotocopia ¡A el puto! ¡Y ahí está todo! Anomancia, buena anomancia, oye, yo me juro que inspiré al pelado nomás, el Waldo se coló. ¿Quieres guardar cerrando el macro? ¿Por qué? ¿Estás con esta gente? ¿Por qué? No sé, es una, yo ya me he enseñado porque me había estado en la zona. Oye, me encantó la anomancia. Me juro que es súper certero, según los pliegues del foto en la fotogopiadora, se sabe todo lo de la persona. ¿Qué es eso, pelado? ¡Páganme que tal! ¡Dinezio! ¡Apáganme la música! ¡Dinezio, que quiere estar un ser! Yo, por tu amigo, el de la panadería de la esquina, vos, Cristi. ¿Sí? No me conocía, vos, Cristi, se guarda en el puerto, el de Navar, ¿eh? Lo que pasa es que estamos a ver nomás la cosa que está trabajando en este peces de agua. ¡Ay, yo me acuerdo, güey, más! Cristi, Cristi, mira, mira, mira. ¿Sabés quién es este, güey? Este es Don Manuel, por el otario, con el huevo que hablo todos los días por teléfono, güey, güey, güey. Buenas tardes, señorita Moreno. ¿Qué? 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 ¡Viste, Cristi, viste, viste! ¡Esto es lo que lo hacías hasta el barrio, esto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Señorita Cristi, no se acuerda de mí si la dueña lo hace? ¿Cómo mandó su falda limpiar porque la manchó con café? ¿No se acuerdan? ¡Ah, mi falda! ¡Ya está lista, ya! ¡Pues Cristi! ¡Qué dos flores! ¡Ah! ¡Sí! ¡No fui a dejar que pasar a esto! Eh, Cristi, yo te juro que intenté detener todo esto, pero no, no, no pude. Bueno, te lo juro que yo también traté, no sé. No pudimos, no, no, no. Se nos escapó de la... ¡Ah! ¡Esa! ¡Ah! ¡Vale, te puedes cerrar! ¡Ah, Cristi, no te enojona, ven a bailar conmigo! ¡No! ¡No! Oye, Cristi, mira, mi mujer necesitas a tu pura mina rica que me rodea. Yo te tengo que decir algo. Tú me gustás, Cristi. Sí, no tenés tantos ojos, pero tenés buenas pechugas. ¡Ah! 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 ¡Qué buenas pechugas! ¡Ah! ¡No, no te estoy haciendo nada! ¡Ah! ¡Me sienta! ¡Suéltame la mano! ¡Ah! ¡Suéltame la mano! ¡No seen nachera horrible, Jesus! Salen, desquémen, sales, sale, sales... ¡Ah, pobre, pobre, pobre! ¡Que dices sembual! Oh! Oh, oh, yeah, 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 yeah! ¡Oh! I canеты! No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no.